hola hola que tal amigos saludos bienvenidos a este en vivo y bueno pues el día de hoy venimos a documentarles un poquito de tianguis ya que nos habían pedido a ver cuando les compartíamos borregos chivos y bueno pues el día de hoy hay a los amigos que se estaban confundiendo sobre él ahora sí que la zona de toros se ubica en san antonino castillo velasco no es ocotlán de morelos es san antonino castillo velasco y bueno pues aquí en ocotlán de morelos es en donde tienen el tianguis en donde se lleva a cabo el baratillo de animales es por eso que les quería aclarar esa duda que ustedes tenían allá en el canal de youtube me estaban preguntando mucho nuevos tradiciones allá para quienes no se han suscrito los invitamos a que se suscriban amigos bienvenidos excelente excelente día saludos y bueno pues vamos a esperar a que se conecten algunas personitas y bueno pues de ahí compartirles una pequeña parte de este baratillo de animales de ocotlán de morelos en donde podrán encontrar una gran variedad de lo que son aquí si van a poder encontrar lo que son chivos borregos a diferencia de allá de san antonino para aquellos que tenían la duda allá por lo general la mayor en mayor parte es de todos los amigos y bueno pues aquí están los chivos los borregos que hay desde desde lo estamos preguntando y bueno pues para allá los vamos a dejar un pequeño resumen un vídeo en el canal neos tradiciones allá en youtube para que lo chequen amigos y bueno pues ahí estaban pidiendo desde 700 al trato los pequeños chavitos o incluso hasta razas como los hondor pero algunos borregos otros más los de panza negra al ahí están amigos de este lado aquí pueden visitarlo algún día que ustedes gusten venir puedan y vengan desde muy temprano para que encuentren una gran variedad de animales ya que en este momento pues ya la gente se encuentra ya retirándose por lo general por ahí desde las 8 9 o hasta las 10 de la mañana está ese tianguis de animales ahí están los chivatos los chicos y bueno pues saludos ahí se gusta dejarnos algún comentario sean bienvenidos a este en vivo no cuento con los derechos de autor de la música bienvenidos saludos excelente día y bueno pues ahí están los chivos desde 700 pesos las cabritas los cabritos y bueno pues hay variedad variedad de animales aquí en el baratillo de ocotlán de morelos que se ubica cerca de de bueno al lado de el cebetis la preparatoria que está llegando a ocotlán de morelos llegando desde la carretera amigos ahí les voy a estar dejando el resumen para que lo puedan checar aquellos que tengan dudas y bueno pues para que puedan llegar el día que ustedes quieran y vengan a comercializar a comprar y bueno pues ayudar a transportar los chivos ya que pues muchas personas allá en el canal por lo general se dedican a esto entonces por eso mismo ese canal está indicado más que nada para animales amigos ahí para quienes les gusten y para quienes deseen los invito a que sigan ese canal llamado nuevas tradiciones bienvenidos un saludo ya para el amigo roger para el amigo roger maya bienvenidos saludos seguramente por acá anda bienvenidos no lo he encontrado pero bueno pues ahí cuando vea este vídeo ahí los dejamos le dejamos su saludo y como pueden apreciar aquí también ahorita nos vamos para allá y bueno pues está la zona de chivos la zona de cerdos ganado por signo de este lado por las mañanas van a poder encontrar lo que son pollos guajolotes pollitos pero bueno este horario después de las 10 de la mañana ya es muy poca la venta de animales de lo que son pollos pollitos y también guajolotes dice tonia venegas un saludo para tonia venegas dice hola hola buenos días bienvenido bienvenida bienvenida ah no 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 Gracias. le dejo una bolsa de caña hola hola que tal saludos a todos los que están escribiendo sus comentarios bienvenidos gracias por escribirnos y bueno pues de este lado es donde por las mañanas está la zona de los pollos de los pollitos de los este también de hecho entran patos gansos y demás animales pero bueno en ese horario pues como pueden ver ya son muy pocas las personas con sus animales ya de hecho pues ya terminó la plaza hoy el horario de la plaza así que pues es de muy temprano para quienes gusten venir algún día y quienes tengan dudas pues nos pueden dejar un comentario aquí abajito ya sean desde el canal como ustedes gusten sean bienvenidos incluso ahí están los gallos miren los gallos de pelea ahí están patito de aquel lado los guajolotes y bueno pues de este lado ya está lo que es la zona de ganada porcino y por allá de hecho de este lado no les puedo compartir mucho pero bueno pues ahí les vamos a estar dejando en el resumen que les haremos un vídeo para que ya que hoy ya que pues facebook nos nos elimina el vídeo debido a que como es maltrato bueno está indicado como maltrato animal dentro de lo que es las restricciones de facebook amigos y así es miren de este lado también tienen a la venta plantas algunos este árboles algunos frutales también aquí de este lado es donde está el ganado porcino ahí están los los puerquitos desde lo más que pueden encontrar o incluso aquí están ahora sí que les menciono los precios desde mil pesos 850 lo que estamos preguntando hace rato por acá les compartimos también que hay pues este puerquitos de hasta cuatro mil quinientos cuatro mil ochocientos lo más caro que pudimos encontrar el día de hoy saludos y bueno pues que viva méxico amigos el día de hoy a ver si los podemos compartir por la tarde y bueno pues esperamos a que nos acompañen por la tarde hacerles un en vivo desde la capital oaxaqueña amigos bienvenidos y bueno pues así es me despido y que tengan una excelente tarde y bueno pues excelente tarde bendiciones y éxitos amigos bendiciones y éxitos amigos y a